¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series Scorponok de Rise of the Beats y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente el modo bestia, el modo animal de este Scorponok como pueden ver es un Scorpion Cybertroniano precisamente y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver precisamente la parte frontal del empaque de la caja de este Scorponok bueno, y acá podemos ver a este Scorponok en su modo robot bueno, y acá podemos ver en primer plano esta pieza que como pueden ver en ella se ve puesta en ella se ve puesto el escudo Predacon precisamente de este Scorponok porque en Rise of the Beats Scorponok es un Predacon bueno, y acá podemos verlo aquí en unos comparativos de tamaño en modo animal con otros Scorponok precisamente bueno, y acá podemos verlo precisamente con su escenario porque todos los Studio Series cuentan con escenarios y bueno y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!